Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo. Chicos, chicos, antes de empezar quiero decirles que esta noticia me dejó con cara de ¿qué? Ahora sí lo he visto todo. ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presento. Kim Kardashian sorprende a todos con su más reciente decisión. Así como lo oyes, Kim Kardashian acaba de hacer un gran anuncio de vida durante una entrevista para la revista The Vogue, precisamente en la edición del mes de abril. Y es que, según asegura, ya se está convirtiendo en toda una profesional de las leyes. Así como lo oyes. Y no estoy bromeando, ella ya está estudiando para convertirse en abogada. Según comentó, actualmente está realizando una pasantía y tiene un periodo de aprendizaje que durará aproximadamente cuatro añitos en un buffet de abogados en la ciudad de San Francisco. Y espera tomar el examen de la barra en el año 2022. Esta decisión, que sorprendió obviamente a toda la familia y sinceramente a todos los fans, fue resultado del trabajo que realizó para ayudar a liberar a Alice Marie Johnson el año pasado. Según sus propias palabras, ella dijo «Tuve que pensar mucho sobre esto. Sentía que no podía ayudar lo suficiente. La Casa Blanca me llamó para ayudar al sistema de clemencia y me encontraba sentada en la sala Roswell con como una especie de juez que había sentenciado a criminales, además de mucha gente realmente poderosa. Y yo solo me quedé ahí sentada como «Oh, mierda, necesito saber más». Así que esto me orilló a tomar la decisión. Kim no solo ayudó a llamar la atención sobre el caso de Alice, sino también estuvo trabajando algún tiempo en la reforma de la justicia penal, visitando prisiones, trabajando con activistas y solicitando a los gobernadores el cambio de las leyes. Aún así, y con todo su trabajo, Kim sabe que probablemente obtendrá mucho odio por parte del mundo debido a la decisión que tomó, sobre todo considerando que muchísimas personas en los Estados Unidos, y en el resto del mundo, les gusta pensar en ella como nada más que una estrella de televisión, una chica bonita o incluso una mujer escandalosa. Pero a ella realmente nada de esto le importa. Me encanta que me pongan en una situación en la que pueda tener una conversación con alguien que no esté dispuesto a pensar demasiado en mí porque puedo garantizar que tendré una opinión diferente y entenderá lo que es importante para mí después de conocerme. Así que ya lo saben, dentro de un par de años podremos ver a Kim vestida de traje y ya no utilizando esa ropa tan ajustada y escandalosa y tal vez impartiendo las leyes. ¿Y tú qué opinas al respecto? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.